y fascinantes del mundo. Aquí te presento cinco datos curiosos acerca de ellos. Los chimpancés pueden reconocerse en un espejo. Los chimpancés tienen una conciencia de sí mismos, lo que significa que son capaces de reconocerse en un espejo. Esta habilidad solo la comparten con los humanos y algunos otros animales como los delfines y los elefantes. Los chimpancés que han sido entrenados para usar espejos se han dado cuenta de que la imagen en el espejo es en realidad ellos mismos y han utilizado el espejo para inspeccionar sus propios cuerpos.